La vía Cali-Puerto Tejada se ha convertido en una trampa que pone en riesgo a más de 2.000 usuarios que diariamente la transitan. Con este informe de nuestro periodista Oscar López, iniciamos este especial periodístico de 90 minutos y 90minutos.co. 90 minutos por las vías de la región. Vía Cali a Puerto Tejada, Cauca. El hecho de ser una carretera interdepartamental, en vez de ser algo estratégico, se ha convertido en los principales escollos para que esta ruta entre Cali y Puerto Tejada, un recorrido corto en distancia, sea para muchos una trampa para quienes la utilizan. La vía hace más o menos unos 10 años se intervino, pero no se intervino como debía ser. Debido a eso, estamos mirando los altibajos que encontramos a continuo en la vía. Nuestro recorrido comenzó por el crucero que se deriva de la carretera Panamericana hacia Puerto Tejada. La distancia son 16 kilómetros, siete que se cruzan en el Valle del Cauca, que no obstante algunas ampliaciones de años anteriores, no ofrecen las garantías para un desplazamiento seguro. La accidentalidad en esta zona, especialmente en la que circunda desde universidades, pasando por colegios y otros establecimientos, es alta por el estado de la vía. El recorrido llega a un punto clave y que además parte en dos esta historia, que está ubicado en el kilómetro 7, en el corregimiento del Hormiguero, justamente en este puente, que ya estuvo cerrado por problemas en su estructura en años anteriores sobre el río Cauca. Al pasar el puente del sector conocido como el Hormiguero, que es el límite entre los departamentos del Valle y el Cauca, el camino se torna más difícil, especialmente por el mal estado de la valla vial. No hay que recorrer mucha distancia para empezar a encontrarse con los desniveles, asfalto en pésimo estado, hueco y un diagnóstico que preocupa de este trazado en el departamento del Cauca. Aquí adelante la vía está muy deteriorada, hay mucho hueco, entonces genera accidentes. Y esta es la opinión del comandante de los bomberos de Puerto Tejada sobre este recorrido. Varias veces hemos tenido accidentes por carros que quedan varados y realmente no tienen espacio para cuadrarse y desvararlos. El flujo vehicular, producto de grandes parques industriales ubicados al lado y lado de la vía, y en los cuales se calcula que el 80% de los empleados residen en Cali, razón por la cual a diario utilizan en ambos sentidos la vía, y especialmente en horas fuertes de movilización simultánea, genera preocupación. Por las condiciones, cada semana es más peligrosa para los usuarios. Entre tres y cinco accidentes se presentan a diario en este trazado de acuerdo con los promedios de los organismos de socorro. Cuando llueve en esta carretera se forman barrizales, y cuando está en época de verano, como el que estamos experimentando, la polvareda es la predominante. Los anuncios de arreglos e inversiones en esta carretera, tal y como ha ocurrido en otras oportunidades, aparecen y después desaparecen. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y esta carretera siempre ha estado entre las más peligrosas de la región. Gracias. 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 Gracias.